Música Por favor, fuerte aplauso este encuentro que tenemos que hacer noticias este encuentro este encuentro que nos ha enseñado que se sigue dando cada vez que somos mejores hijos 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 hermanos Jesucristo ha necesitado y sigue con nosotros ¡Eso es hoy de su traigo! ¡Eso es la vida! 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 ¡No, no, no! ¡Eso es la vida! 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 aplaudimos y nos identificamos porque no seguimos a un Dios muerto, seguimos a un Dios vivo, a un Dios resucitado y que está con nosotros que vino para quedarnos en el infierno Él es Jesús Jesús